Música Último minuto de última hora la cantante mexicana Lupita D'Alessio se reúne cara a cara con el ex gobernador del estado de México y político Arturo Montiel para por fin darse a conocer la verdad México se presentan con gusanomorfo infame en su programa de primera mano para dar vuelta a lo que está sucediendo en México Lupita D'Alessio no pudo más y habló con Arturo Montiel para presentarse cara a cara y debatir lo que está sucediendo reclamarle en su cara lo que le hizo a su hijo César pues lo corrió de su casa en Jazmines 1 y también le dio con todo lo agarró con las manos en la masa sin lugar a dudas Lupita D'Alessio está muy enojada la leona dormida por fin despertó después de estas revelaciones acudió con gusanomorfo infame para que por favor la recibiera en su programa de primera mano y así decir su verdad mi hijo fue agredido y golpeado por guardaespaldas de Arturo Montiel lo corrieron de su casa, él iba a trabajar pero sin embargo Arturo y su hijo fueron los que le hicieron esto a César ayúdenme por favor Arturo Montiel niega que haya sucedido lo inevitable pues envió varios comunicados a través de las redes sociales diciendo que en verdad él no lo hizo no, yo no hice eso a tu hijo él andaba de loco y se estaba drogando sin lugar a dudas empezó el debate y ya no pudieron más Lupita D'Alessio trató de defender más a su hijo después de todo lo que ha sucedido al respecto tiene que decir su verdad encaró a Arturo Montiel y le dijo que era un desgraciado y un perro que solamente se dedicaba a robar al pueblo y también a ser uno de los corruptos más feos de la ciudad sabemos que Arturo Montiel, tío de Enrique Peña Nieto, uno de los expresidentes de México más rateros del momento ahora se encuentra en el ojo del huracán después de que César D'Alessio lo denunció y por fin se quejó a las redes sociales que en realidad él fue abusado y también golpeado por sus guardaespaldas en la fiesta clandestina que hicieron hace algunos días revelan la verdad César D'Alessio no calla y ahora sus abogados están haciendo el trabajo mientras Arturo Montiel se encuentra con Lupita D'Alessio no aguantan más y revelan lo inesperado se dan con todo y con la cubeta en el programa me gusta lo amor, fue infame tienes que pagar por lo que le hiciste a mi hijo este, hola amigo, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César toda la familia no se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación ya César lo dará en su tiempo pero aquí estoy como mamá a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente porque yo estoy afectada, César igual la familia en sí también pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer ya César declarará en su tiempo les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño y de amor hacia César y hacia mi persona, hacia mis hijos también gracias, muchas gracias Dios les bendiga bye bye Montiel, del PRI, yo no sé de política pero sé que es del PRI, él me contrató para tres horas hice cinco horas de venta en su casa, aquí en Jazmines uno, me sacó a golpes su hijo estoy con mi novia, estoy con mi mujer trabajo conmigo no existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes encerraron a mi novia en un coche para poder me agarrar a golpes yo no voy a parar hasta que esto se haga justicia el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada señores, él me agarró a golpes veanme como me dejó señores familia, nos están amenazando de muerte nos están diciendo que nos vayamos de aquí y esto está en vivo si nos pasa algo, si nos morimos mi mujer y yo, vete si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel estamos afuera de casa del señor Arturo Montiel exhorto, exhorto a toda la gente que me conoce que sabe el tipo de persona que soy que por favor me ayuden que por favor a mi deben salir de aquí estamos encerrados, mi mujer y yo el señor Arturo Montiel Arturo Montiel él me hizo esto el señor Arturo Montiel me partió a la madre el señor Arturo Montiel y su familia en especial, sus hijos me hicieron esto, señor me hicieron esto por favor hagan público esto por favor señores, sigo mandando videos perdón que lo haga porque me siento amenazado me siento con miedo de mi vida estoy afuera de la casa del señor Arturo Montiel este no lo vienes